Mi gente está haciendo un arroz con coco y vamos a empezar esta receta ya. So I'm going to bring a coconut rice real quick. Let's start this recipe right now. Mi gente de YouTube, estoy aquí para darle gracia porque hemos tenido una trayectoria larga ustedes y yo. Hemos llegado a 64 mil, ya estamos por los 65 mil. Eso ha sido larga nuestro camino, pero somos una familia y como tal vamos a estar unidas. Muchas, muchas gracias. Seguí este momentito para darle muchas gracias a ustedes porque sin ustedes esto no puede ser posible. Antes de empezar ese arroz con coco. Mi gente de mi casa, la suya, le agradezco con el corazón todos sus comentarios, todas las cosas bonitas que me dicen. Y mi gente vamos a empezar esta receta lo más rápido posible. Thank you, my community. Thank you, YouTube. Thank you, because you guys have made it possible. We're at 64, we're going to be 65. We have had a long journey, but we have made it together. And I am grateful for everything that you guys have done for me. And I hope that we continue with this long journey until we get to the very top. So, let's start this recipe of coconut rice. Let's get started. Hey gente, vamos a hacer el arroz con coco. Y vamos a hacerlo bien rápido porque esto es algo bien sencillo. El hacer un coconut rice, doing coconut rice is the most easiest thing to do in the world. So, remember, it's four to two. Four cups of water to two cups of rice. But in this case, we have two cups of coconut milk and two of water, which is going into my pot, which is already hot and warm. So, we can get this going. Mi caldero estaba calientito ya. Vamos a eso. Recuerden, dos tazas de leche de coco. Una cucharada de sal. And you know that has the cream and everything else. So, una, dos. Dos cucharitas, dos cucharas de aceite. De oliva. O, de aceite que ustedes prefieren. Any oil you prefer. So, two tablespoons of the oil of your choice. But because the coconut has cream, it has oil. That's why I'm only putting two. And to this, I'm going to put fresh cilantro, fresh parsley. So, voy a ponerle cilantro fresco. Y perejil fresco. Mira, es un bunch. Aquí está el cilantro y el parsley. Suena mucho. Es como si fuera un pinch. Como si fuera un, una manita así, chiquita. De los dos. Del apio y del cilantro. Y lo vamos a echar a nuestro arroz. Y eso es todo. So, remember, recorríles en Cuatro tazas de agua. Dos de arroz. En este caso son dos tazas de coco. Dos tazas de agua. Y la sal. A tablespoon of salt. And el cilantro fresco y el perejil fresco. Two cups of coconut. Two cups of water. A tablespoon of salt. Two tablespoons of oil. And fresh cilantro and fresh parsley. If you don't like it, it's optional. Si no te gusta el perejil, no te gusta el cilantro, eso es opcional. Lo pueden hacer sin. Pero, como siempre he predicado, que el cilantro tiene muchas propiedades. Y el apio también. Son el apio, el perejil, el cilantro, son medicinales. Hay que consumir. So, en el arroz está perfecto. Una buena combinación. Ahora vamos a dejar que esto hierva. echamos el arroz y lo cocinamos en 25 minutes. And that's it. Cuando esté hirviendo, antes de echar el arroz, taste to see si la sal está bien para usted. Si no está bien, adapte la sal a como usted le guste. Taste to see when it starts boiling to see if the salt is to your liking. If not, then adjust it to what you like it to be. We shall be back as soon as it's boiled. Bueno, mi gente, nuestro agua está hirviendo, nuestra leche de coco está hirviendo. Vamos a echar aquí nuestro arroz. Y vamos a dejarlo hirviendo hasta que se seque. Now we're going to let it boil until it dries. We're going to move this for one minute. Make sure that everything is incorporated. And then we're going to leave it alone. Y vamos a dejarlo tranquilo hasta que se seque. Bueno, pata, we're going to leave it alone to get dry. We'll be back. Ok, so estamos ahora. ¿Ustedes están oyendo el arroz? It's drying up. Nice. Se está secando. Nuestra luz se está secando. Disculpen que el aluno quería funcionar y ahora es que está funcionando bien. Sorry, my light, my backlight was not functioning and all of a sudden I decided to just turn on. So, you see, you hear it sizzling? It's sizzling right now. Hear it? Oye? Está ready. Vamos a bajar el fuego. Let's bring down the fire. Vamos a bajar este fueguito. Fácil. Y aquí tengo dos hojitas pequeñas de hoja de guineo. Vamos a tapar nuestras arroz. This time we're going to use banana leaves to cover our rice because we want that banana taste in our coconut rice. Vamos a poner otra segunda capita. Usted no sabe qué rico va a estar. Papel de aluminio so the vapor is even more. And then cover our rice. 25 minutes we should have oh my god delicious rice. En 25 minutos debemos tener arroz perfecto. En 25 minutos. Ya usted sabe mi gente que este coco lo compran un solo coco le ponen dos tacitas de agua lo hierven bien para sacarle la crema con to y lo echan. Por eso que ustedes vieron en su columna es la crema del coco y una cuchara solamente una cuchara de sal eso es todo y dos cucharadas de aceite eso es todo lo que se necesita este arroz para hacer un arroz con coco. Cilantro y el perejil es de parte de si ustedes se la quieren echar chino no se la echan. So veruelo pata en 25 minutos. Now remember you just take one coconut you grate it take out put two cups of water you take out the coconut milk if you don't just buy the can and that's it. And two tablespoons of oil a tablespoon of salt and that's it. That white thing that you saw it was the cream of the coconut it's going to give it a fantastic taste to this rice. Now remember the parsley and the cilantro is up to you if you want to add it on fine if now you want to add peppers and onions you can add peppers and onions it's up to you. But this is the way I do it this is the way I grew up with it so that's how I'm bringing it right now. So we will be back in 25 minutes. Just remember it's hot. Okay so take the banana at least you see the wood and it's in your rice. Oh it's beautiful. Let's take a fork and let's fluff it up. Let's try it. Let's try it. que vamos a servir vamos a abrir la camarita vamos ahora a servir nuestras habichuelas ya tenemos el pernil unas habichuelas negras mi gente y esto es todo este es el arroz con coco con pernil y habichuelas negras con papita más fácil y sencillo no puede ser this is it, that's our coconut rice we're pork shoulders and black beans I hope you like our video please share, subscribe and leave us comments por favor suscríbase, dejenos comentarios y compartan bueno hasta aquí dejo este corto video hasta la próxima mi gente bye, until next time youtube